Es curioso que cuando buscas en internet el término Semana Santa, encuentres tanta diversidad de resultados. Cada nación, aunque con puntos en común, tiene en su abanico particular de tradiciones. Pero, ¿y en Cuba? ¿Qué ocurre en nuestro país con la Semana Santa? En el video de hoy te mostraré una sociedad que le ha tocado vivir capítulos oscuros de la historia y años de tensiones entre la Iglesia Católica y la ideología comunista en Cuba, etapa en la que los cubanos casi son totalmente despojados de sus dioses. Pero hasta ese punto fue capaz de llegar a Cuba, al límite de que te dijeran en quién tenías que creer y a qué Dios tenías que adorar. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. Y el día de hoy les voy a hablar de una celebración que lamentablemente después del año 1959 comenzó a pasar desapercibida en Cuba. Ahora que me estoy refiriendo a la Semana Santa y al Viernes Santo. No fue hasta el año 2013 cuando se reunió Raúl Castro y el Papa Benedito XVI para declarar el Viernes Santo como día feriado en Cuba de manera oficial. Antes de esa fecha era totalmente impensable para los cubanos católicos. Pero antes de contarles cómo se celebra la Semana Santa en Cuba, estoy en la obligación de ponerlos en contexto sobre la realidad del ámbito religioso en Cuba luego del año 1959 cuando Fidel llegó al poder. En los primeros años de la Revolución Cubana ocurrieron cambios drásticos para todas las instituciones del país. Muchos se opusieron abiertamente al nuevo sistema político y fueron apresados, sancionados a cumplir largas candenas en prisión, fusilados u obligados al exilio. Esta situación fue reprobada por los obispos cubanos mediante una serie de pronunciamientos. Años más tarde, en la Constitución de 1976, se declaró implícitamente el Estado ateo. Hacia la década de los 80 se generaron amplios debates de inclusión social. Fidel Castro sostuvo varios intercambios con líderes religiosos y en 1985 se crea la Ley Nº 54, más conocida como Ley de Asociaciones, la que declara la libertad de asociación para la población cubana. En 1991, como parte de los acuerdos del IV Congreso del Partido, se efectuaron reajustes a la Constitución de 1976. Así, el Estado cubano pasó de ateo a laico. Asimismo, por ejemplo, se permitió el ingreso de miembros del Partido Comunista a instituciones fraternales y religiosas y viceversa, lo cual estaba vedado ante estos reajustes. Incluso se impedía a los practicantes de alguna religión o asociación fraternal el acceso a determinados trabajos y estudios. No fue hasta la Constitución del año 2019 cuando se declaró explícitamente que el Estado cubano es laico y en él sus ciudadanos profesan diferentes religiones. Basta caminar por la calle para percibir una presencia de artículos religiosos, de flores vendiendo. Las personas llevan sus crucifijos en los carros, sus collares puestos. Además de que en el lenguaje popular cubano hemos incluido las expresiones de alabao, ave María, Dios mío. Son muy comunes de escuchar entre los cubanos. Ahora me encuentro justo aquí en la Plaza Vieja o la Plaza de las Palomas, donde se encuentra el convento de San Francisco de Asís, que actualmente se encuentra cerrado por reparación. Recuerdo que hace unos años subí allá arriba y ya estaba en bastante mal estado la escalera. Entonces actualmente lo único que está permitido ver es a través de esta puestecita. Hay que asomarse aquí y entonces como único puedes llegar a ver cómo es por dentro el convento. Cosas así que recuerdo por dentro de este convento es que adentro se encuentra la silla donde se sentó el Papa Benedicto XVI cuando estuvo en Cuba. Este año la realidad de la Semana Santa en Cuba ha cambiado luego de que el gobierno cubano permitiera 111 peregrinaciones el Viernes Santo y la prohibiera en otras regiones del país. Por ejemplo en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Vedado se prohibió la peregrinación. Además en algunas iglesias de la provincia de Villa Clara y otras en la provincia de Bayamón. Esto después de cuando algunos curas expresaron su criterio sobre las protestas que ocurrieron el 17 de marzo en el oriente de Cuba. Voy a llevarlos a esta iglesia que se encuentra en Centrabana y de la cual los cubanos son muy devotos. Ya van a ver. Y ahora vine aquí a Centrabana, a la iglesia, al santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Voy a entrar para ver qué están haciendo aquí. Aquí afuera las personas venden flores. Pueden ver que venden girasoles. Voy a ver si compro unas velas y un ramo de girasoles para ponérselos. Y voy ya con los girasoles porque a la Virgen de la Caridad del Cobre se le ponen girasoles y se llevan así mirando para abajo. Hay que tener una sola mano. Ponemos los girasoles y le vamos a encender la vela para pedirle mucha salud y mucha paz, que es lo que hace falta. Para los que no saben, la Virgen de la Caridad del Cobre es nuestra patrona de Cuba. Y sincretiza en la religión yoruba con Ochun. Y es la reina de las aguas dulces, los ríos, los arroyos, los manantiales, todo ese tipo de cosas. Ya me encuentro aquí ahora en la avenida del puerto. Vean que el día está bastante nublado. Está cayendo botica. El cielo está totalmente gris. Pero nada va a impedir que yo grabe este video al día de hoy. Quiero cruzar hacia el santuario de Regla. Pero voy a ver si la lanchita está saliendo. No veo personas ahí. Espero que sí que esté saliendo. Vamos a ver cuánto demora en esto. Lamentablemente hay una sola lancha que la pueden ver que ahora mismo está allá del lado de Regla. Entonces ahora tengo que esperar a que regrese para acá. Entonces de aquí vaya hasta Casa Blanca. Y entonces del poblado de Casa Blanca venga aquí de nuevo. Para que entonces desde aquí me lleve hasta allá de nuevo. Y entonces en ese trayecto puede demorar fácilmente más de una hora. Miren ya llegó la ganchita desde Regla. Ahora se bajan las personas. Suben estas personas que están aquí. Y va para Casa Blanca. Y va para Casa Blanca. Caballero no les puedo explicar. Yo sé que sale un poco del tema. Pero no les puedo explicar el mal olor que está saliendo aquí ahora mismo. Pueden ver que esta bahía es una de las más contaminadas. Bueno, de hecho es la bahía más contaminada de Cuba. Y pueden ver la cantidad de basura que tiene. Sale muy, muy mal olor de aquí. Bueno, ya estoy del otro lado de la bahía. Miren la lanchita ahí. Y me encuentro específicamente en el municipio de Regla. La razón por la que estoy aquí es porque justo aquí se encuentra el santuario de la Virgen de Regla. Que lo tenemos ahí. Y por lo que puedo ver está cerrado. No sé por qué razón está cerrado hoy jueves. Cuando debería estar abierto. Pensaba que las iglesias estaban abiertas todos los días. O no sé si es que estarán en alguna reparación. De hecho no veo ni a las personas que venden flor aquí ni nada de eso. Aquí está. Tiene puesto el candado. Deja y si le pregunto a alguien a ver por qué está cerrado. Bueno, le pregunté a un señor que está ahí adentro. Y me dijo que lo que pasa es que abren luego a las 5 de la tarde. Y apenas son las 2 de la tarde creo. Pero no quería dejar de venir hasta aquí. Porque este es un lugar muy sagrado para los cubanos. Para los que no saben, les digo que la Virgen de Regla en la religión yoruba sincretiza con Yemayá. ¿Cuál es la oricha femenina más importante de toda la religión? Es reconocida por ser la reina de los mares, la Virgen de los navegantes, protectora del hogar, diosa de la fertilidad y la madre de todos los peces. Virgen de Regla, te llamo en mi campo. Virgen de Regla, de mi devoción. Madrecita santa que estás en el cielo. Cuídanos mi Virgen con tu protección. Realmente este lugar siempre está lleno de personas. Son muchas, muchas las personas que vienen aquí a visitar el santuario de la Virgen de Regla. Me hubiera gustado que lo hubieran visto en todo su esplendor. Y entonces las personas también vienen hasta aquí a dejar sus ofrendas en la Bahía de La Habana. Pero lamentablemente se encuentra en un estado bastante deteriorado de contaminación. Hay mucha basura. Normalmente esta basura no está aquí. Y las personas pueden bajar por unas escaleras que se encuentran ahí. Entonces se echan el agua del mar arriba. Echan sus flores, sus ofrendas. Pero ahora mismo está en un estado que no se puede ni pasar por allá. Pienso que se puso así porque yo he venido otras veces y no he estado así tanta basura a la orilla del mar. Pero me imagino que se puso así luego de las recientes tormentas que ocurrieron en La Habana. Me imagino que arrastró mucha basura hasta aquí, hasta la bahía. Ahora de este lado de la bahía tengo que esperar una hora más. Vean la manchita que se va ahora para La Habana y hace el mismo procedimiento. Bueno y ahora en lo que estoy aquí voy a aprovechar para hablarles un poco más del tema sobre las relaciones tensas entre la iglesia católica y el gobierno cubano. Les dije al principio del video, todo esto tiene sus antecedentes. Porque recuerden que luego que Fiel llegó al poder comenzaron a hacer reformas y de esta manera empezaron a incautarle muchas propiedades de la iglesia. Más de que los canales de comunicación que las instituciones religiosas utilizaban empezaron a ser controlados. Por esta razón los religiosos comenzaron a hacer castas pastorales para expresar su frustración con el sistema. A la iglesia no les gustaba para nada la forma en la que la revolución estaba cumpliendo sus objetivos. Por esta razón en el año 1961 fueron expulsados de Cuba 300 sacerdotes y monjas con rumbo a España, acusados de lo que Fidel llamó actividades antirevolucionarias. A pesar de que la religión, la iglesia y el comunismo se repelen, son polos opuestos, los cubanos no perdieron la fe. Incluso déjeme decirle que era prohibido pertenecer al partido comunista, era prohibido reunirse, era prohibido hacer muchas cosas. Las personas tenían que ir escondidos a las iglesias y nadie podía saber que tú pertenecías a alguna religión. De hecho, los comités de defensa de la revolución, los CDR, en muchas de sus funciones estaba eso, pelar a las personas que hacían todo tipo de actividad que era considerada contrarrevolucionaria. Lo que claramente no era así. Las personas solamente estaban haciendo valer su derecho de creer en la religión que sea y practicarla de la manera que fuera. A pesar de todas estas cosas, los cubanos nunca perdieron la fe y siguieron mostrando adoración por su religión. Por ejemplo, vengo de una familia que no practicaba ninguna religión, por lo menos en mi casa, y a pesar de estar muy alejado del fanatismo, nunca perdimos la fe en nuestras cosas. Yo, por ejemplo, tengo mucha fe en San Lázaro, y lo tengo en mi casa, y le pongo sus cosas, y le doy las gracias por las bendiciones que me da todos los días. Lamentablemente, como siempre les digo, todas estas restricciones y prohibiciones que vivimos en Cuba, y por las que muchas personas comenzaron a ser reprimidas luego del año 1959, es el reflejo de la sociedad que estamos viendo hoy. Después de todo esto, lamentablemente, hemos llegado al punto en lo que muchos cubanos han confundido la palabra patria con la de revolución, y además la palabra ideología con la de cultura. Cada una de estas palabras tiene su significado propio, claramente una alejada de la otra. Muchas veces en Cuba, lamentablemente, todo es político, todo se relaciona con la política. Incluso lo he dicho muchas veces que hablar de Martí lo relaciona con que estás hablando del partido y de la revolución, cosa que no es así. Estamos hablando de la patria, estamos hablando de nuestra sociedad y de nuestra nación, separados totalmente de cualquier ideología o creencia que puedan llegar a tener todos los cubanos. Es verdad que al día de hoy se han corregido muchos de estos errores que se cometieron en el pasado, pero que lamentablemente han quedado grabados en la mente de todos los cubanos, y este recuerdo será el que se transmita de generación en generación. La sociedad cubana de hoy es el reflejo de una época de Cuba en la que era prohibida muchas de estas cosas. Incluso hasta le prohibiste la posibilidad de creer y adorar a Dios. Algo que es totalmente inconcebible para cualquier sociedad de este planeta. Pero hasta ese punto fue capaz de llegar a Cuba, al límite de que te dijeran en quién tenías que creer y a qué Dios tenías que adorar. Para los que estaban esperando un video donde les mostrara muchas celebraciones por la Semana Santa, pues quiero decirles que no. Los cubanos sabemos que ese no es el caso de Cuba. En Cuba la Semana Santa es un día normal y corriente. En parte la responsabilidad de que eso esté pasando hoy en Cuba es por los capítulos de la historia que nos ha tocado vivir, los conflictos entre la Revolución y la Iglesia Católica. Yo creo que la sociedad cubana poco a poco va a ir aislando un poco esa ideología y va a ir acercándose más a este tipo de celebraciones internacionales, ya sea la Semana Santa, Navidad u cualquier celebración que en Cuba hasta el momento era inconcebible. Pero poco a poco, poco a poco los cubanos van a ir rescatando esas celebraciones. Bueno y aquí, con el mar a mis espaldas voy despidiendo el video de hoy. Déjeme estar en los comentarios qué te ha parecido esta historia y si fuiste de las personas que recuerda claramente que le tocó vivir ese capítulo oscuro de la historia de Cuba. Déjeme estar en los comentarios. Yo claramente no fui de las personas que me tocó vivir eso, pero sí he escuchado muchas historias, he leído mucho sobre el tema y claramente que a pesar de no ser de esa generación puedo entender perfectamente por lo que pasaron todos los cubanos que querían practicar una religión en Cuba. Así que ya sabes, ayúdame suscribiéndote y dejándome tu like y los espero en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Hasta la próxima. Triste patria sería la que tuviera el odio por sostén. Triste, por lo menos, como la que se arrastra en el olvido indecoroso de las ofensas y se convive alegre, sin más enmienda que en una censura escurridiza y senil, con los tiranos que la estrujan, los soberbios que prefieren la dominación extraña del reparto de la justicia entre los propios y los cobardes, que son los verdaderos responsables de la tiranía.